Tu mente se aviva para ver cuál camino tomar. Tu fe se enardece para ver cómo todas las cosas concurren para el bien. Tu respuesta vendrá. La luz de mi presencia ilumina tu entendimiento. Vive confiado plenamente. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Acude a mí y dame suficiente espacio para limpiar y purificar tu cuerpo templo. Yo te haré puro y pristino, y tan reluciente como un cristal pulido. Yo restauro tu salud y sano tus heridas. Yo creo en ti un corazón puro y renuevo un espíritu de firmeza dentro de tu ser. Porque tú eres uno de mis trabajadores, tienes a tu disposición inmediata y en todo momento toda la substancia y todas las herramientas del arquitecto principal. No decís vosotros, todavía faltan cuatro meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos que ya están blancos para la siega. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. A veces puede parecer que el mundo se ve bien encima, quizás sufras una decepción o surja algún problema. Pero al estar unido a mí, caminas paso a paso, descansando en mi amor y confiando en mí. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. La visión que se utiliza espiritualmente nos permite percibir la perfección que existe en toda la vida. A veces piensas que estás solo, y no te esfuerzas como podrías esforzarte. En la medida que pienses en términos de mi omnipotencia, libérate de toda limitación. Todas las barreras y obstáculos serán removidos de tu camino. Continúa adelante con perseverancia. ¿Acaso no he dicho yo, esforzaos y sed valientes, no tengáis temor delante de ellos, porque yo tu Dios, voy contigo, a donde quiera que tú vayas? Yo brotaré desde los confines de tu alma, como amor fundente y como gozosa fe. No resistas. Permite que el negativismo de tu vida se disuelva. Todo lo que sueltas en tu vida, yo lo reemplazo plenamente. Simplemente sucede que las cosas menores han creado espacio para las mayores. Tu curación está ocurriendo en lo profundo, en lo muy profundo de tu ser. Cuando estés cansado o te sientas solo, acude a mí. En la quietud de tu amor, abre tu corazón a mí. Y yo te regalaré un jardín de alegría. Yo alivio al angustiado, y sano tus heridas. Yo soy orden y armonía en medio de cualquier situación. No importa cuán complicada sea. La gracia de mi perdón fluye a través de tu mente y tu corazón. Sin olvidar cicatriz o dureza alguna. Yo lleno el vacío dentro de ti. Mi gracia es suficiente para toda situación. Para toda necesidad. Mi gracia basta para ti.